Mi nombre es Gastón Bellero, estoy acá por la bendita razón de mis tres soles, que son mis hijos que amo con el alma, con mi vida. Señoras y señores, el mensaje de Canta Conmigo ahora es 95. Ahora se viene el cinco. ¡Fuerte el aplauso para Gastón Bellero, que ahí casi en el final se venía acercando, pero hizo 85 puntos! Tuviste a tres puntos de concederte finalista. Le damos un aplauso a Gastón. Señoras y señores, quien viene ingresando fue, para mí, uno de los más emotivos que pasaron acá por el programa, cuando un tema de Rata Blanca. Y está Adrián Barilario hoy en el jurado. Con una remera de Guns N' Roses. Sí. Algo de rosa. Tiene una onda, Germán. Tiene una onda, vos también. Digo, dentro de sus tatuajes. Veremos, veremos. A ver con qué se viene. No físicamente, pero sí. A ver con qué se viene. Por ahí canta un tema tuyo. Sí. Ay, ojalá. A ver. Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecerles por darnos esta nueva oportunidad. La verdad, estoy feliz, muy contento. Y, bueno, simplemente voy a intentar bajarle un poco de luz a las almas con esto. Gracias. Vamos a ver, Gastón, ¿cómo le va? Tiene que llegar a 82 puntos para entrar al podio. Seguir viviendo sin tu amor de espineta, me muero. Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De poder seguir viviendo sin tu amor Hubo algo ahí. Hoy que en lo que he sido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De poder seguir viviendo sin tu amor De poder seguir viviendo sin tu amor No quiero seguir viviendo sin tu amor Y hoy que en lo que he sido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De poder seguir viviendo sin tu amor Bueno, vamos, vamos Gracias de verdad ¡Gastón Pesero! Muchas gracias Gracias